Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trigger College. Estas son las noticias del día miércoles 23 de marzo de 2016. Venimos de un martes muy complejo en los mercados después de los atentados en Bruselas que generaron un impacto muy fuerte en los mercados y en las divisas puntualmente. Y bajas de un tenor importante en el euro, en la libra estandina y en el yen. Puntualmente las divisas europeas son las que más afectadas se vieron. Buscan no perder muchas más posiciones en estas horas, pero ya comienza la víspera de la Semana Santa y si bien no hay festivo en Estados Unidos, que es la plaza financiera más importante, ya empieza a notarse una falta de volumen de negocios que va a generar volatilidad en los precios, pero también costos de operación más importantes, spreads más amplios en los pares principales de divisas. Las noticias del día abarcan puntualmente las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos a las 10 del este, un dato que tal vez perdió algo de fuerza en el impacto que genera en los pares del dólar y no mucho más que eso, una sesión americana que tal vez esté pendiente, al igual que en Europa, de lo que sucede en Bruselas, del seguimiento que se hace a las causas que tuvo este atentado. Pero habitualmente, y lo dijimos también ayer, los precios suelen recuperarse prontamente de este tipo de movimientos, pero no ha sido el caso del día martes. Veremos si tanto la libra como el euro logran ganar posiciones como lo habían hecho en las semanas anteriores y terminar el euro por encima de 1.3 esta semana. Y la libra estalina que tiene todavía un norte, tiene un techo en la zona de 1.44.85, un gap que dejó en la sesión asiática del lunes. Para Atelier College, Adriana Cual. Gracias. 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 Gracias.